Todos bailan loctelop, lo-lo-lo-lo-lo, todos bailan loctelop, lo-lo-lo-lo-lo, ya la fiesta va a empezar, sí, ven conmigo a bailar El sábado es día de cantar de amor y alegría Y si tú quieres contigo iré y este nuevo ritmo te enseñaré Todos bailan loop de loop, todos bailan loop de loop, todos bailan loop de loop, loop de loop de loop Y a la fiesta va a empezar, ven conmigo, ven Conmigo a bailar Todas las parejas bailan, este nuevo loop de loop Pero yo no tengo a nadie, espero que vengas tú Todos bailan loop de loop, loop de loop, todos bailan loop de loop, loop de loop de loop Y a la fiesta va a empezar, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Todos bailan loop de loop, loop de loop, todos bailan loop de loop, eh, telu, telu, telu Y a la fiesta va a empezar, una vez más, ven conmigo a bailar Todos bailan loop de loop de loop, todos bailan loop de loop, todos bailan loop de loop Gracias.